Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos a las noticias. Somos Tito Oblivido Chivili, mi nombre es Pia Castro y empezamos contándoles que Estados Unidos extradita al criminal más buscado del mundo. Titulares, veamos. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, fue entregado a las autoridades estadounidenses desde el aeropuerto de Ciudad Juárez. El Ministerio de Exteriores de México extraditó al poderoso y temido capo del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán. Guzmán vuela a Nueva York bajo custodia estadounidense. La justicia mexicana determinó que no existían más recursos jurídicos de la defensa para evitar la extradición. Guzmán, el que fue el criminal más buscado del mundo, es requerido por tribunales de Texas y de California por homicidio y narcotráfico, entre otras acusaciones. A partir de ahora, el cártel de Sinaloa podría fragmentarse, como sucedió en las últimas décadas en México, con las detenciones de otros grandes traficantes. Y con ello podrían aparecer también facciones incluso más violentas. Bueno, hablamos con Germán Medrano, que está allí en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Germán, un día un poco raro para extraditar al Chapo Guzmán un día antes de la investidura de Donald Trump. Definitivamente un día raro porque finalmente se va a ir a un país que está casi casi acéfalo, es decir, sin autoridades. En unas horas más todos los funcionarios de la administración de Obama tendrán que abandonar la Casa Blanca. Y bueno, los nuevos funcionarios aún no han tomado protesta, es decir, que bueno, llegará en una situación rara y difícil para la política norteamericana. Sin embargo, pues ya se pronostica que a su llegada a Nueva York va a haber una conferencia de prensa por parte del gobernador de Nueva York, donde bueno, se van a dar algunos otros detalles a este respecto. Germán, cuéntanos un poco sobre las reacciones en México. Las reacciones en México han sido distintas, muchos han dicho que esta de Nueva Cuenta es una sublegación del gobierno mexicano hacia pues tanto golpeteo de Donald Trump antes de tomar posición como presidente, es decir, ya no me golpees tanto, llévate al Chapo. Sin embargo, esta extradición pues fue tratada principalmente con el personal de la administración de Obama y bueno, esto habla de que el sistema de justicia penal mexicano también pues está inmiscuido, inmerso en una serie de corruptelas, los cuales pues bueno, no garantizan una seguridad al 100% del Chapo en territorio mexicano. Germán Medrano, muy interesante lo que cuentas y veremos también el transcurso del día allí, seguramente más reacciones. Muchísimas gracias, Germán. Gracias. Bueno, y Donald Trump ya está instalado en Washington, donde pasa su último día como presidente electo. El multimillonario dejó su Boeing privado en el aeropuerto de La Guardia y viajó a la capital junto a su familia.